Música Estamos aquí en Los Esteros de Liberá Un nuevo programa de Ciclismo 21 que hoy comenzaremos En el cuarto desafío Liberá En Santo Tomé, provincia de Corrientes Estaremos allí disfrutando de una gran competencia De ruedas gordas Muchos ciclistas que se preparan ya para la largada Estamos todo listo, todo preparado La ambulancia como siempre presente Una nueva cobertura de Ciclismo 21 Que estamos esperando, expectantes La largada Allí ultimando los detalles de los organizadores Mientras veíamos a Fernando Duarte Varios competidores allí de la elite Diego Santangelo también largaba Martín Romero Enzo Coduti David Morales Y una gran participación La que tendremos aquí Ya alarga la Master B Les recordamos el recorrido Será de 97 kilómetros Recorriendo gran parte La Reserva Provincial de la Reserva Provincial de Liberá Los extensos esteros Que están famosos mundialmente Donde hay pantanos, ciénagas, lagunas Pero ya El pelotón está en marcha Si Comandan las acciones Los diferentes competidores Que van prestando Su cuerpo para el viento Su cuerpo para el viento Buscando Darle el máximo alivio a los que vienen detrás Miren esta imagen Esto es lo que viven los competidores Recibiendo toda la tierra por delante Buscan ponerse a rueda Para recibir el menor viento posible Para su cuerpo Para la resistencia al viento Lograr una mayor succión Que les permita ahorrar El mínimo Aunque sea de energías Que Los favorezca En el Desarrollo de la competencia Más Sobre el final Allí Diego Brites Por delante Buscando Avanzar hacia adelante En este grupo En los que se encuentran Gente de la elite Gente de la masterá Que largaron por delante También allí vemos a Germán Jiménez Comandando las acciones En estos Pelotones Perseguidores Que buscan Acercarse a los que están En la punta Allí los vemos trabajando Palmo a palmo Uno al lado del otro Ninguno Cede la rueda Al que sigue Mientras vemos Como más competidores Quedan por detrás Allí un hombre que acelera Responde y se forma Un pequeño trío Por delante Nadie quiere trabajar Por detrás llegan de nuevo Más competidores Se ponen a rueda Mantener este ritmo Va a ser muy difícil Vamos a ver Como lo logra Juan Breard Que busca Seguirle la rueda A David Sack Quien Aceleró De un modo estupendo Para Intentar librarse De sus compañeros De grupo Nombre sin número Ponete el número Amigo No te saques el número Que como te nombramos Allí escapado Por delante Aquí un grupito De unos Ocho o nueve Intenta Acercarse Allí Diferentes charlas Dentro del pelotón Me hace un poquito De tu agua Dale Toma un poquito De mi agua Ah, dame un poquito De tu barrita de cereal Bueno Dale Me tomo Tu agua Vos comete Mi barrita de cereal Y Somos todos compañeros Esto es ciclismo Esto es Camaradería En su máximo esplendor Uno de los pocos deportes Que Tiene tanta Pero tanta Camaradería Ya sea Para compartir Agua Comida Para Ir al baño Incluso Se arreglan Los competidores Estamos hablando Claramente En competencias Más largas Que estas Del día de hoy En la que Estarán Tres horas Sobre la ruta Aproximadamente Competencias más largas Se arreglan Van todos juntos Al baño Y buscan Esto es Camaradería Nunca Se va a sacar Ventaja En el ciclismo O No nunca Sino En la mayoría De los casos Nunca Se Intentaría Sacar Ventaja Debido a Una caída Del rival A un pinchazo Del rival O Diferentes Contrariedades Que puede llegar A tener Durante La competencia El hombre De Life Viking Diego Santagelo Que busca Ir por delante Como da el número Ahí Adelante No Ahí Como la señorita Así hay que tener El número Bien Que se vea Que se vea El número Los vemos En la competencia En el ranking Ciclismo 21 Román Mastrangelo 13.330 puntos Terrible La diferencia Con respecto A Mauri Quiroga Gagia Cintia Antogna Gary Boldi Fredes Rankewe Willy Lucero Molina Y Nico Naranjo Y Nico Naranjo Ngo